A los 10 años de la nacionalización de los hidrocarburos, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos se constituye en el principal generador de ingresos, esto para Bolivia. Si hemos llegado donde hemos llegado, como presidente, ministros parlamentarios que vienen fundamentalmente los bosques indígenas originarias, queremos decirlos, no venimos con la venganza, llegamos acá para la esperanza del pueblo boliviano. Este primero de mayo se cumplen 10 años de la medida que asumió el gobierno de Evo Morales el año 2006, la nacionalización de los hidrocarburos, que permitió que el Estado goce de los buenos precios que tenían los hidrocarburos y a ello sumado la redistribución de los recursos, permitiendo consolidar la nueva economía en el país. A los 10 años de la nacionalización de los hidrocarburos, YPFB se constituye en el principal generador de ingresos para Bolivia, que se traduce en la ejecución de importantes obras y redistribución económica. El decreto supremo, héroes del Chaco, de nueve artículos que dio lugar a la nacionalización de yacimientos el primero de mayo del 2006, es el documento más significativo del presente siglo por constituirse en una muestra fehaciente del derecho a la soberanía, ya que se nacionalizan los hidrocarburos recuperando la propiedad, la producción y la comercialización de estos en favor del Estado. Entonces, lo más importante de este proceso de nacionalización establecido bajo el gobierno del presidente Morales es que marcó una política de participación, y esa es la diferencia más grande de los anteriores procesos de nacionalización que pudieron haber en el país. El gerente de YPFB remarcó que los beneficios económicos generados a partir de la recuperación de yacimientos para el Estado son distribuidos a todo nivel y en todas las regiones del país, lo que no pasaba antes, en el periodo antes del 2005. En la reciente década, el gobierno implementó beneficios sociales como los bonos Juancito Pinto para evitar la desarción escolar, la renta de dignidad orientada a las personas mayores de 60 años, además del Juan Azur Tuy para la madre y su niño. Esta política tiene el objetivo de reducir la pobreza y extrema pobreza en el país. Es necesario mencionar que antes de la nacionalización, 2005, lo generado por los recursos hidrocarburíferos eran 2.100 millones de dólares. Después de la nacionalización, en el año 2006, con esta política de distribución se generó más de 31.500 millones de dólares. El Estado, mediante YPFB, retomó el control y el manejo del 100% de los ingresos de la comercialización de los hidrocarburos y ofrece retribuciones a las petroleras basado en la recuperación de los costos y una utilidad razonable que les permita seguir invirtiendo y produciendo en el país. La estatal programó una inversión de 2.411 millones de dólares para la presente gestión. Para este año, la estatal YPFB programó una inversión de 2.411 millones de dólares para exploración, explotación, transporte y logística, además de proyectos de industrialización del gas natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!